a quién no le pasa que compre el plátano y rápidamente se pone negro y a veces en esos casos solemos botarlo pero saben que en esta ocasión no lo voy a botar voy a hacer una receta que ya hace mucho tiempo lo hice es una receta sencilla y lo mejor de todo súper delicioso así es que de una vez empecemos con la preparación bueno la verdad que esta receta no te va a tomar mucho tiempo y tampoco es muy complicado aquí le quitamos la cáscara vamos con el último después lo cortamos el plátano en trozos pequeños porque lo tenemos que llevar a licuar vamos a agregar todo este plátano en el vaso de la licuadora le pongo todo no saben qué la mitad nomás porque si no va a sufrir mi motor y le vamos a agregar aquí la mitad de esta leche todo este vaso tiene 300 mililitros de leche de almendras solo la mitad y a licuarlo después lo reservamos en un recipiente y pasamos con el restante del plátano seguramente alguna persona estará diciendo el y ese plátano contiene muchísima azúcar pues la verdad que sí pero eso no significa que sea mala la receta simplemente tienes que saber en qué momento comerlo y lo colocamos toda la leche y otra vez al licuar y ahora le agregamos 4 huevos para aquellas personas que no les gusta el huevo no se preocupen si desea le agregan si no no hay problema porque igual la receta te va a salir espectacular solo que yo le pongo huevo porque eso hace que esta receta tenga más proteína de lo normal ok pero si no le quieres poner no hay problema también a esto le vamos a agregar una taza de harina integral como ya saben lo pueden reemplazar por avena o si no también lo pueden reemplazar por harina de almendras y ahora sí juntamos todos los ingredientes a ver me estaba olvidando le agregar canela en polvo y también le voy a poner un poquito de esencia de vainilla y la esencia de vainilla bueno le voy a agregar todo nomás también aquí le voy a poner un ingrediente más pero es opcional si desea le agrega si no lo dejas así nomás y ese ingrediente sería las pasas también lo voy a poner lo revolvemos muy bien y sería todo y una cosa más les quiero comentar esto no necesita que la haré es ni este bien ni miel porque porque si vas a utilizar un plátano como en este caso yo lo hice ese plátano ya le va a dar el dulzor a esta receta por eso no necesita que la haré es nada más porque si tú le vas a poner este día vas a hacer que esta receta sea demasiado dulce por eso no le haré es nada de eso y ahora si tomamos un molde y agregamos toda la mezcla yo lo haré en ese pero tú puedes hacer en cualquier otro también les quiero decir que eso tienen que engrasarlo para que no se pegue nada en la base y hasta ahora lo llevamos al horno por unos 40 a 45 minutos a 180 grados celsius y al fin salió el que que ahora haremos las respectivas divisiones yo lo voy a hacer en 8 partes ya que quiero compartir este que que con todos mis amigos de la agrupación de baile y como sólo somos 8 personas pues esto va a caer a pelo y miren así salió se ve estupendo pero saben que yo por encima le voy a agregar chocolate de esta manera es como quedaría la receta hecho con plátano maduro así es que por favor si tienes plátanos muy negros no los botes haz esa preparación ahora en qué momento lo puedes comer porque eso es importante miren yo les recomiendo que lo coman después de realizar un entrenamiento muy pesado y no necesariamente puede ser pesas también puede ser baile también puede ser bicicleta puede ser correr después de que termines una rutina de ejercicios lo puedes comer sin ningún problema eso no te va a engordar al contrario te va a ayudar muchísimo a que tú te recuperes más rápido del entrenamiento o cualquier tipo de ejercicio así es que lo pueden comer tranquilamente y bueno recordarles que cada uno viene a ser una porción en total aquí hay ocho porciones pero también va a depender muchísimo de cómo tú lo quieras dividir puede ser que tú lo dividas en porciones más pequeñas es también válido pero eso ya depende de ti y bueno como siempre llegamos al final de este vídeo si te gustó comparte la receta si lo haces no te olvides de colocar tu foto en los comentarios así es que ahora sí me despido y nos vemos como siempre el día de mañana